Música Somos una fundación que se dedica a la atención de personas con discapacidad y bueno, hace hoy 20 años que empezamos a estar acá. Nosotros trabajamos con adultos a partir de los 14 años en realidad, pero hoy la más chica tiene 17 años y pueden estar con nosotros hasta los 65. Lo que nosotros buscamos aquí es la estimulación, tenemos como puntales el alta y el deporte, pero lo formamos también para aquellos que tienen la capacidad en todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Así que hacemos por un lado lo que es la estimulación con distintos talleres para aquellos que no pueden lograr una inserción laboral y por otro lado hacemos para los que pueden un trabajo para generar puestos laborales para ellos, para que puedan insertarse en nuestra sociedad. Dependemos del Ministerio de Salud, esto es una prestación de salud y tenemos médicos, psiquiatras, psicólogos, terapista ocupacional, profesores de educación física especializados en discapacidad y lo que se busca, digamos, desde nuestro lugar, nuestra función, es poder ver, digamos, de acuerdo a las patologías que ellos presentan, que tienen que ser para que puedan ingresar aquí, todas personas con discapacidad intelectual leve o moderada. Y las patologías que nosotros trabajamos son síndrome de Down, retrasos madurativos, algún tipo de TGD en algunos casos, pero generalmente son más síndrome de Down o lo que son retrasos. Bueno, ellos llegan siempre a las 9 de la mañana y la mayoría permanece hasta las 17. Y ellos ingresan como en una segunda casa. Ellos tienen ya sus lockers, ya se ubican para ir a los talleres, porque a las 9 y 20 inician los talleres. Entonces hacen todo tipo de estimulación, psicoterapia, psicología, huerta, todo lo que es arte y deporte, que son nuestros puntales, que hacemos algunos acá, otros hacemos afuera en clubes, porque acá no está la infraestructura. Después, por la tarde hay psicología, talleres de manualidades, hacen floricultura, huerta, que está todavía atrás. Así que están todo el día en estimulación distinta. A veces tener que decir un no al ingreso es difícil. Pero bueno, la idea es que llamen. Nosotros explicamos, yo hablo con ellos y explico el perfil de la institución. Si veo que el perfil puede ser, ellos vienen y vamos hablando y vamos avanzando en el tema. Y si no es el perfil, lo que hacemos es conocerlo un poco como para orientar a los padres y darles determinadas instituciones para que no estén frustrándose y recorriendo un montón de lugares al Divino Botón, porque a veces es muy difícil lograr un lugar para insertar a su hijo.